Asociación Libre Súper interesante Que es este libro de Arthur Schopenhauer Que se llama El amor, las mujeres Y la muerte ¿No? Tres cosas Que Para mi son muy interesantes Para Muchos hombres Heterosexuales diría también El tema de las mujeres es la que más polémica En esa Lista Quizás las mujeres lo sustituirían Por los hombres, no sé Pero bueno, igual Me pareció súper interesante este libro Que Vengo leyendo hace poco Y quería hacerles un review De las ideas principales De lo que yo pude rescatar No estoy de acuerdo con todo lo que plantea Pero sí me parece interesante Como para Hacernos pensar Schopenhauer Es uno de esos pensadores Que a mí por lo menos Me resulta muy atractivo Que son esos pensadores Que Son tan Tajantes En sus definiciones Tan Tan duras Digamos Tan Afirmar cosas A veces Políticamente Incorrectas De una forma Como tan Eso Tajante Blanco y negro Que Viste Es chocante Eso también hace Que sea Atractivo En cuanto Que te moviliza Lo que estás leyendo Pero también Siento que tiene la ventaja De que te hace pensar En el sentido De que Cuando alguien Se anima A Afirmar Cosas Sobre temas Tan complejos Como puede ser La vida Como puede ser El amor Como puede ser La naturaleza De alguno De los sexos Como puede ser Cómo encontrar La paz En la vida Digamos Cuando alguien Se anima A hacer Como afirmaciones Tajantes Acerca de esos temas Es interesante Porque por lo menos A uno le da Una base Como para poder pensar Después cada uno Lo puede relativizar En su pensamiento Y tomar también Las cosas Que le resuenan Así es como Yo me suelo Manejar con este tipo De autores Entonces obviamente Hago esa introducción Para decirles que No concuerdo Con absolutamente Todo lo que Dice Para nada Pero si es interesante Como para conocer Un estilo De pensamiento Y Obviamente Como dije O sea Primero porque Tiene estas definiciones Tajantes Y Que es una persona Muy lógica Porque hay gente Que es muy estúpida Y hace También Sentencias Arriesgadas De la vida Pero no tiene La lógica La inteligencia Que tiene Un pensador Como Schopenhauer Para después Seguir el desarrollo De esas definiciones Y de esas ideas Y de esas ideas Para ver Hacia donde Llevan Entonces es interesante Como partir De cosas Tan claras Y ver Según Cómo se va armando Ese entramado Lógico Entonces Cuáles serían Las consecuencias De esa primera lectura Acerca De este tipo De cosas Eso me parece Re interesante Bueno Este es un compilado De varios escritos Varios ensayos Acerca de estos temas No No llegué a averiguar Bien De qué año es Busqué en internet En varios lados Capaz Algunos de ustedes Lo pueden encontrar Yo no lo encontré Pero bueno Me resulta Súper Súper Interesente Así que Vamos a arrancar Como ustedes sabrán Schopenhauer Es un pensador Que se asocia Con una corriente Filosófica Digamos Del pesimismo Es decir Que tiene una mirada Bastante dura Sobre la vida Bastante sombría Bastante poco Esperanzadora En algún sentido Que remarca Digamos Los aspectos Del sufrimiento Remarca La futilidad Del sinsentido De la vida Remarca Lo vano De De nuestras búsquedas De nuestras Empresas De lo que queremos conseguir De nuestra Esperanza De felicidad Y de placer Y de logros De vernos Fulfilled No me sale la palabra En castellano Con nuestras vidas De vernos Satisfechos Bueno Todo esto Son cosas Que para él Le parecerían Quimeras Le parecerían Ilusiones Le parecerían Vanos intentos Que solo llevan Al sufrimiento Para él Para él La vida Es Un mundo De dolores Lo compara Como si fuese Este Un lugar De penitencia En realidad Como si uno Tuviese que dar Alguna interpretación De la vida Diría como que Este Es más bien Un castigo Divino Por el pecado De haber nacido En eso Muy parecido A lo que dice El cristianismo Y digamos Tiene una visión Del mundo Eso Como más Centrada En el sufrimiento En el dolor Que en todas Las cosas Buenas Que uno Puede Traer De la vida Pero Al final Da una especie De antídoto Y una especie De Modo En el cual Se puede Para él Alcanzar La paz En esta vida Y alejarse Del sufrimiento Así que Como buen Youtuber Les digo Quédense Hasta el final Vamos a arrancar Bueno Primero Arranca hablando Del amor Y parece muy Interesante Lo que dice En un sentido Algunos de ustedes Quizás Les parezca No tan interesante Por lo Evolucionista De sus ideas Se lo comentaba A una persona Que quiero mucho Que me regaló Este libro Y que Cuando le comentaba Las ideas Que proponía Del amor Me decía Es muy darwiniano Y tiene razón Porque básicamente Lo que plantea En relación Al amor Y cuando él Habla de amor Habla también En este caso No hace distinción Entre amor E impulso sexual Como sí Capazaría En psicoanálisis O en otras Filosofías En otros pensamientos Él cuando habla De amor En este caso Está hablando Del impulso amoroso Y el impulso sexual También Y básicamente Lo que dice Es que Nosotros creemos Que el impulso amoroso Y el impulso sexual Y el impulso sexual Parte de nosotros Que es una aspiración Nuestra Que es un deseo Nuestro Que es parte De nuestra voluntad Pero él dice Que en realidad Esto es Un engaño Del genio De la especie Es decir Un engaño De la voluntad De la especie Que actúa A través de cada De los individuos De la especie Que tiene El único fin De seguir generando Seres de la especie Reproducirse Y no de cualquier forma Sino buscando Engendrar Un ser superior Y va a decir Que La intensidad Que sentimos Con nuestro Deseo Amoroso La importancia Que le damos En la vida Los tormentos Que nos causa Los sufrimientos Que nos causa Y el placer Que nos causa También Y que nos promete Esas empresas Las empresas Amorosas Las sentimos Tan intensas Y le damos Tanta más importancia Que a todos Los otros Impulsos De nuestra vida A todos Los otros Temas De nuestra vida Porque justamente Es Lo único De lo que Son nuestros Impulsos Que tiene que ver Con la especie Que satisface Los fines Y los objetivos De la especie Cualquier otra cosa Más bien Tiene que ver Con nuestra Tendencia Individual Con nuestros Objetivos Individuales Si yo me alimento A mi mismo Si yo me cuido A mi mismo Si yo logro Mis objetivos Como Como individuo Eso me satisface A mi Individualmente Y me puede causar Bastante placer Pero no me toma Tanto Anímicamente Como lo que me Suceda A nivel Amoroso Porque Aunque yo piense Que tiene que ver Conmigo En realidad Lo que está Actuando A través De mi Es El fin De la especie En sí Mismo Y por eso Lo siento Tanto más Apremiante Y tanto Más Intensamente Porque La especie Digamos Remunera Más Al individuo En esas Búsquedas Justamente Porque Es lo que más Le interesa La especie Es mucho más Importante Que el individuo Él hace La comparación Digamos De Cómo es que Nosotros creemos Que es nuestro Impulso Personal Pero que en realidad Tiene que ver Con algo que no Tiene que ver Con nosotros Sino con los fines De la especie Con un ejemplo Que a mí me pareció Muy bueno Que es El de los antojos Que tiene una mujer Embarazada Cuando Está encinta Cuando queda Preñada De repente En un momento Yo la verdad No sé bien De todos los detalles Biológicos De esto Pero es un fenómeno Conocido No sé en qué momento Del embarazo Empiezan a aparecer Lo que se llaman Antojos Es decir Como las ganas De comer Cierta cosa En demasía Con mucha intensidad Y cosas a veces Llamativas Que a uno Le llama la atención Por su Precisión Y por su Rareza De las cosas Que le da ganas De comer Con mucho Apremio Con mucha Intensidad Y Digamos ¿Por qué le da Ese deseo Que la mujer Podría pensar Que es su propio deseo Porque lo necesita El ser Que está Engendrando Entonces Es una muy buena Metáfora Que hace Schopenhauer Para hablar De lo mismo Que nos sucede Con el amor En general Nosotros pensamos Que ese deseo Intenso Amoroso O sexual Es nuestro Y es tan intenso Y apremiante Y pensamos que Nos promete A nosotros Felicidad Pero en realidad Es así Porque busca Satisfacer Un fin más grande Que nosotros Que es el fin De la especie Es el genio De la especie Que se expresa A través de nosotros Buscando Engendrar Un ser Superior Y tal es así Que Schopenhauer Va a decir que Una vez que Vemos satisfechos Los impulsos Sexuales Por ejemplo Esta es una experiencia Bastante común Me parece Una vez que uno Consigue el éxito En la empresa De la conquista Sexual Muchas veces Se encuentra Como un poco Vacío Y hasta Decepcionado De esa conquista Porque Toda la satisfacción Que prometía Si le dio Placer O bastante placer Pero también Se desvanece Y uno dice Como tanto Para esto En realidad ¿No? Y es Lo que dice Schopenhauer Es que Lo que sucede ahí Es que El genio de la especie Nos engaña Nos promete Esta felicidad Hace pensar Que esta satisfacción Y este interés Es nuestro Pero una vez Que lo conseguimos Y la especie Se ve satisfecha En esa búsqueda Entonces Vamos a decir El genio de la especie Nos suelta la mano Y nos deja A la intemperie Con la insatisfacción De algo Que era una ilusión Que era una quimera Y que no No nos iba a traer Mayor felicidad De hecho Él llega a decir Que Digamos La El impulso Amoroso Suele estar En contradicción Con los intereses Individuales De la persona ¿No? Lo cual Es una muestra Para él De que El impulso Amoroso No sigue A los intereses Individuales Sino a los De la especie ¿No? Entonces Muchas veces El impulso Amoroso Viene a causar Conflictos En la vida De la persona Viene a Algo que estaba Bastante bien Organizado Y que podía Ir para determinado Lado Sin problemas Sin demasiados Problemas Entonces Después vienen Los intereses Amorosos Y complican Toda la situación Eso me parece Súper interesante Porque Bueno Freud arrancó Toda su teoría Básicamente Planteando lo mismo Planteando que El conflicto Psíquico El conflicto Neurótico Se daba A partir de Dos clases De pulsiones Que eran Las pulsiones Yoicas Y las pulsiones Sexuales ¿No? Interesante O sea Estaban las pulsiones Como individuales Las yoicas Las que buscaban El bien del individuo Vamos a decir Y las sexuales Que aparentemente Eran rebeldes A esos intereses Yoicos Y causaban Conflictos Entonces Ahí vemos Quizás la influencia De Schopenhauer En Freud O una misma Forma de ver Fenómenos Parecidos De cualquier forma Creo que todos Podemos reconocer Esto yo se lo comentaba Amigos Y todos decían Sí Siempre Los deseos sexuales Vienen a A causarnos Conflictos O sea No nos traen Lo que nos conviene En general ¿No? Sino que Siempre ponen en jaque Lo que nos conviene Y por alguna razón Le damos más valor A eso Es porque Internamente Diría Schopenhauer Obviamente Yo no sé si estoy Súper de acuerdo Con esto Pero Schopenhauer Diría Porque Reconocemos Que tiene más valor El interés de la especie Que el nuestro Individual De hecho Por eso le da Tanta bola También A que En general En todas las obras De arte En la mayor parte De los casos Se habla De conflictos Amorosos Y lo que más Cautiva A las personas Es ver Cómo Los conflictos Amorosos Se Sobreponen Digamos Se imponen Por sobre Los intereses De los individuos O de Digamos De las familias O de Digamos De los valores Así como Más narcisistas De De los personajes Que están Involved ¿No? Que están ahí Como Metidos En la historia Lo que A la gente Le gusta ver En ya sea Una película En una Canción En una obra De teatro En una novela O lo que sea Es que el amor Se meta Y haga quilombo Y triunfe Por sobre Los intereses Individuales Si triunfan Los intereses Individuales Y el orden Por sobre El amor Que viene A causar Problemas Lo que dice Jomen Hauer Al público Lo dejaría Con un sabor A poco Como a decepción Como que no No le termina De satisfacer Porque justamente Inconscientemente Reconoce Que lo más importante En realidad Es la especie Y no el individuo Particular Entonces Todos quieren ver Triunfar El poder Del amor Y de la especie Última cosa Que voy a decir Con respecto A este tema Es que Tiene toda una teoría Acerca de Por qué nos gustan Las personas Que nos gustan Según esta forma De ver De él Bastante Evolucionista Darwiniana Y es que Para él Digamos Lo que nos genera Atracción Es lo que busca Engenerar Un ser Superior Entonces Básicamente Es como si La especie Tuviese Una Una idea De cómo sería El ser humano Perfecto Y lo que nos Genera atracción Es lo que podría Llegar a engendrar Ese ser humano Perfecto Con sus mejores Cualidades Eso a nivel General Y después a nivel Particular Lo que él va a decir Es que Las pasiones Más Intensas Que uno siente Es cuando El genio De la especie En cada uno Reconoce Quién sería El ser Que Mejor se uniría Conmigo Particularmente Para engendrar El ser más Perfecto Posible Que yo podría Engendrar Entonces Por un lado Me atraen Las cosas Que generalmente A toda la especie Le atraería Esta es la idea De Schopenhauer Pero Eso me genera Una atracción Mediana Vamos a decir Una atracción Moderada Cuando de verdad Siento como La intensidad Del enamoramiento Y la pasión Así como más Fulminante Es cuando Reconozco En un ser Un ser que Compense Mis carencias Como ser individual Y por lo tanto Yo siento Que con ese ser O sea Yo O sea El genio De la especie A través mío Engañándome De que es mi deseo Sienta que Con ese ser Entonces Voy a generar El mejor ser Para Para la especie ¿No? Ese es el objetivo Del genio De la especie Y supuestamente Esa es La razón De la Atracción Más intensa En cada uno De los seres Es interesante Porque Yo por lo menos Tengo esta idea Que es como una idea O sea Pero Por lo que he visto Y lo que he experimentado Como que Todo amor Y pasión Intensa Que vivimos Los humanos Inconscientemente Lleva a la idea De familia Como que Cuando uno Se enamora De alguien Siempre En algún Rincón De la mente Aunque sea Inconsciente Y uno Lo descubra Después Está la idea De familia Y quizás De engendrar Un ser Con esa persona En la mente No estoy seguro En los casos Donde hay parejas Homosexuales Donde no se puede Generar ese ser Pero Pienso que Aún así Si está Esa idea Aunque quizás Biológicamente No sea Posible O sea Que yo creo que Algo de la idea Del amor Vinculado con La idea De familia Y de engendrar Un ser Me parece que Es bastante Correcta Es una idea Igual Lo digo así Muy Muy Emborrador Y Otra cosa Que dice Schopenhauer Para terminar Es que Claro Que esa pasión Digamos Está destinada A generar Como Los mejores Genes Vamos a decir Según La persona Que mejor Compensaría Las propias Falencias Y que Engendraría Un ser Superior Según El genio De la especie Pero que Eso No necesariamente Da Satisfacción Individual Entonces Muchas veces Las grandes Pasiones O los Grandes Amores Hace unir Personas Que Capaz Tienen Alta Pasión En ese Sentido Pero que Después No son Muy Compatibles A nivel Personalidad Cosa que Nos ha Pasado A todos Que Incluso Hace la Vida De cada Un Del otro Miserable Entonces Muchas Ves Eso Muestra Que Esa Pasión Que Quizás Tenga Un fin Según La especie A nivel Genes No Necesariamente Nos va A dar Satisfacción A nivel Individual Y dice Que eso Lleva Muchas veces A decepciones Y a Vidas Matrimoniales Bastante Sufrientes Infelices Y Fracasadas Así que Bueno ¿Qué Críticas Le podría Hacer a Todas Estas Ideas Acerca Del Amor De Schopenhauer Bueno Eso Que no Sé Cómo Cómo Explica Por Ejemplo Un montón De Casos De lo Que es El Impulso Amoroso Que Para Mí Pueden Ser Explicadas Mucho Mejor De Otra Forma Siguiendo Cuestiones Planteadas Por Psicoanálisis Y La Cultura Porque Por Ejemplo Si Uno Dice El Impulso Sexual De Las Personas Homosexuales ¿Qué Fin Del Genio De La Especie Siguen Siguen Algún Fin En Ese Sentido Buscan Generar Un Ser Superior Si No Pueden Reproducirse Esa sería Una Crítica Que Le Dos Las Perversiones Sexuales Que Tanto Nos Atraen Esas Buscan Generar Buscan Si a mí me gusta El sexo anal ¿Eso busca La reproducción? ¿O Por qué Hay tanto Placer Puesto Ahí? Si justamente De esa forma No se puede Engendrar Ningún ser ¿No? O lo mismo Con el sexo oral O lo mismo Con cualquier otra cosa Estas Perversiones Vamos a decir Con todo lo que es Kinky Si a mí me gusta Acabarle En determinada Parte del cuerpo A una mujer Eso no No genera Reproducción Entonces ¿Por qué Mi impulso Sexual Estaría Atraído A ese tipo De actos? Ahí Yo creo que Es mucho más fácil Explicarlo Desde Lo que sería El orden Simbólico O sea Lo que es Este El atravesamiento Del mundo humano Por la cultura Por el lenguaje Eso genera Un alejamiento De lo que es Natural Que es muy propio Nuestro Y que creo que En eso El psicoanálisis Lo puede explicar Mucho mejor Pero igual Me parecen Interesantes Las ideas De Schopenhauer Vamos a pasar Ahora A qué es Lo que dice De las mujeres Este muchacho Mira En esta parte La verdad Yo no me quiero Extender demasiado Por qué No es lo que más Me interesa Del video Punto uno Y además Es tan Políticamente Incorrecto Lo que dice De las mujeres Es tan Todo lo que Uno consideraría Misógino En la vida O sea Todo lo que te puedas Imaginar Que se pueda decir De las mujeres Que uno dice Es misógino Bueno Todo lo dice Schopenhauer En ese ensayo Sobre las mujeres Es increíble Entonces no me quiero Meter en polémicas Demasiado en eso Entonces les quiero Transmitir un poco De lo que dice Pero Pero no me quiero Meter muy En detalle Básicamente Les voy a leer Una parte Me parece que Va a ser lo mejor Es interesante O sea Básicamente El chabón Lo que dice Es La mujer Es inferior En inteligencia Es inferior En fuerza Digamos En capacidad física Al hombre Y Entonces Al estar En esa situación De desventaja Digamos Su función En la especie Es básicamente La reproducción Y su mejor Modo de subsistir Es Consiguiendo un hombre Entonces Su mayor poder Está en la seducción En la belleza En la atracción Y bueno Después Obviamente Temas de instinto Materno De crianza Etcétera Etcétera Lo que se podían imaginar Les voy a leer Esta página Y después Creo que Pasamos otra cosa Así arranca La parte De las mujeres Únicamente El aspecto De la mujer Anuncia Que no está Destinada Ni a los grandes Trabajos De la inteligencia Ni a los grandes Trabajos Materiales Paga su deuda A la vida No con la acción Sino con el sufrimiento Los dolores Del parto Los inquietos Cuidados De la infancia Tiene que obedecer Al hombre Ser una compañera Paciente Que lo serene No está hecha Para los grandes Esfuerzos Ni para las penas O los placeres Excesivos Su vida Puede transcurrir Más silenciosa Más insignificante Y más dulce Que la del hombre Sin ser Mejor ni peor Que este Por naturaleza O sea Ahí está diciendo Por lo menos Aunque diga Todas estas cosas En detrimento De De las capacidades De la mujer Igual dice Que no la considera Ni mejor Ni peor Por naturaleza Para defenderlo Un poco El Schopenhauer Lo que hace A las mujeres Particularmente Aptas Para cuidarnos Y educarnos En la primera infancia Es que Ellas mismas Continúan siendo Pueriles Futiles Y limitadas De inteligencia Me parece increíble Permanecen Toda su vida Como niños grandes Una especie De intermedio Entre el niño Y el hombre Si observamos A una mujer Loquear todo el día Con un niño Bailando Y cantando Con él Imaginemos Lo que la mejor Voluntad del mundo Haría en su lugar Un hombre En las jóvenes Solteras La naturaleza Parece haber Querido hacer Lo que En estilo dramático Se llama Un efecto teatral Durante algunos años Las engalanan Con una belleza Una gracia Y una perfección Extraordinarias A expensas De todo el resto De su vida A fin de que Durante esos Rápidos años De esplendor Puedan apoderarse Fuertemente De la imaginación De un hombre Y arrastrarlo A cargar legalmente Con ellas De cualquier modo La pura reflexión Y la razón No daban suficiente garantía Para triunfar En esta empresa Por eso La naturaleza Ha armado A la mujer Como a cualquier Otra criatura Con las armas Y los instrumentos Necesarios Para asegurar Su existencia Y solo Durante el tiempo Preciso Porque en esto La naturaleza Obra con su habitual Economía Así como La hormiga Hembra Después de unirse Con el macho Pierde las alas Que le serían Inútiles Y hasta peligrosas Para el periodo De la incubación Así también La mayoría De las veces Después de dos O tres partos La mujer Pierde su belleza Bueno Vamos a leer hasta ahí O sea Mira Si les Impactó Digamos Como arranca Ese Ensayo De las mujeres No saben Como si O sea Se pone Máje Y máje Mujeres Si Digamos Para Que no se sientan Completamente Mal con eso Sepan que También bardea Los judíos O sea Ligamos todos En esto Bien Vayamos entonces A la parte De muerte Y sufrimiento De esta serie De ensayos Esta parte Para mí Es de De las más Interesantes Yo justamente Quería leer A Schopenhauer Porque Estaba pasando Digo Estaba en pasado Creo que todavía Estoy un poco Pero digamos A partir de un duelo Amoroso Que tuve Hace poco Y una serie De cosas Que me pasaron Como que entré En un momento Medio Pesimista De mi vida Pero pesimista No en un sentido Así como No sé Como Como decirlo Digamos No pesimista En el sentido De Que piense Que me vaya A ir mal En la vida O algo así Si no Más bien Pesimista En el sentido De Recalibrar Cuál es el sentido De la vida De si es que Lo hay De si no son vanos Los esfuerzos De Conectar más Con el dolor De la existencia No en un mal sentido Sino como Simplemente aceptar De la La cantidad De dolor Que hay En la existencia Lo cual A mi me parece En parte Ridículo Yo decirlo Porque siento Que tengo Una existencia Súper privilegiada Pero digamos A veces pienso Que Siendo que yo Tengo una vida Bastante privilegiada Y aún así El sufrimiento Está muy presente O lo ha estado Digamos Y a veces Es Grande Digamos Eso Más lo que yo He podido ver De otras vidas Donde el sufrimiento Está aún más presente Es más grande Digamos Hay Menores privilegios Digamos Hay más presencia De 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 los desafíos De la vida De De las faltas De De los obstáculos ¿No? O sea Tener empatía Por todas Esas situaciones Es como que Hacen que uno Diga Che Qué onda el mundo Es Un continuo De sufrimientos Muy Heavy Entonces Ese tipo De pensamiento Me acercó A la forma De pensar De Schopenhauer Que me parece Que Bueno Es como Casi Como la expresión Máxima De ese tipo De De idea Y me parece Muy Muy interesante Lo que plantea Y en un sentido Hasta liberador Porque A veces Digamos Como Querer ver la vida Como súper positiva Placentera Y feliz Puede tener Un efecto Como de Ponerle peso A la persona De que Tendría que estar feliz Y si no está feliz Algo está mal Digamos O Cuánto del tiempo De su vida Es feliz Porque si no Algo está mal ¿No? Como Cambiar la perspectiva La expectativa La expectativa La idea De 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 Qué tan realista Es pasarla bien Todo el tiempo O digamos Qué porcentaje Sería como Esperable Poder pasarla bien O Etcétera Etcétera Como calibrar Las expectativas Con respecto A la vida Creo que Tienen mucho Valor Y hasta En un sentido Puede dar Más paz Creo ¿No? Cuando uno Tiene Expectativas Correctas Acerca de las cosas Uno está En menor Con respecto A ellas ¿No? Esto yo lo pensaba Mucho Por ejemplo En función De De lo que Es este Cuando yo daba Clases de música Pues yo estudié música Antes de Estudiar psicología ¿No? Y yo tocaba la guitarra Desde los 12 años Estudié toda mi adolescencia Distintos instrumentos O sea que Más o menos Toco Y Durante Mis años De Estudio de psicología Yo Trabajé dando Clases de música Muchas veces Particularmente ¿No? Y me tocó Me ha tocado Varias veces Estar con Niños Enseñándoles Guitarra Por ejemplo Y Se me quedó grabado Esto ¿Viste? Que era como Verlos frustrarse Porque No les salía De lo que Estábamos aprendiendo De ponerle un acorde O algo así Pero Yo me daba cuenta De que Y esto lo pensé Después ¿No? De que lo que Los frustraba Era la expectativa Porque ellos Imaginaban que Iba a ser Mucho más fácil ¿No? Y tenían la idea De que Esto que les estaba Costando Significaba Que ellos No servían En la guitarra Por ejemplo Entonces Muchos Abandonaban O Los frustraba Tanto Que no le daba Ganas De practicar Y si hubiesen Tenido La expectativa Correcta Que es Escuchame Cuando empieces A tocar Los primeros acordes Que aprendas Te van a salir Como el ojete Lo vas a odiar No vas a poder Ni apretar Te van a doler Los dedos Te vas a sentir Un pelotudo Porque no podes Poner los dedos Bien Pero ahí Después de Varias semanas De intentarlo Te va a empezar A salir De una forma Que es un poco Menos pedorra Y capaz En dos semanas Más Podés tocarlo De una forma Que es Escuchable Digamos Viste O sea Si hubiesen Sabido eso Si yo les hubiese Podido transmitir eso O si alguien Les hubiese Podido transmitir eso Creo que hubiese Sido mucho mejor Y eso me parece Que es así Con la mayor Parte de las cosas En la vida Digamos Si uno tiene Las expectativas Correctas Creo que corre Menos riesgo De frustrarse Y de poder Posicionarse mejor Con respecto a la vida Bueno En ese Espíritu Toda esta introducción Que hago Me parece Que está muy piola El pensamiento De Schopenhauer Porque Digamos Si él Tiene razón Con respecto a algo De lo que plantea De la vida Está interesante Tomarlo en cuenta ¿No? Porque si Él lo que plantea Es Que la vida No es un lugar Maravilloso Para gozar Triunfar Y pasarla Super bien Sino que Más bien La mayor parte De la vida Va a ser Sufrimiento Va a ser Pérdida Va a ser Fracaso Va a ser Dolor Va a ser Duelo Va a ser Superar Obstáculos Va a ser Más bien Casi como Un lugar De penitencia Y de castigo Si uno Va con esa Expectativa En la vida Y bueno No suena Muy atractivo Vamos a decir O sea Recién cuando Lo estaba diciendo Digo Che que mierda Que pocas ganas De vivir esa vida Pero digamos Argumentando En favor De lo que venía diciendo Nada Si uno se encuentra Con esas cosas Por lo menos No se va a sorprender Y va a decir No claro De esto Se trata Bien Vayamos entonces A la parte De Los dolores Del mundo La muerte Y el sufrimiento Que están presentes En la vida De Los humanos De los humanos Y Y también diría De De Varios Seres vivos Bueno Básicamente Él lo que va a decir Es que El sufrimiento Es inevitable Y es Interminable Estamos en esta vida Constantemente Rodeados De peligros A la intemperie En la mayor parte De los casos Obstaculizados En nuestros deseos Alejados De lo que Nos produce Placer Y es La incesante Búsqueda Por la supervivencia Por un lado Lo que nos motiva Y lo que nos Mantiene ocupados Lo que nos da Un sentido De la vida Incluso Porque si no Si no Tuviésemos Esa búsqueda De la supervivencia Muy fácilmente Nos aburriríamos Diría Y entraríamos a Buscar otro tipo De conflictos Porque el ser humano Necesita de ese sufrimiento Y esos conflictos Para ocuparse Porque si no Se aburriría Hasta el infinito Entonces Por un lado Va a decir Que el sufrimiento Es inevitable Interminable La búsqueda Del placer Va a decir Que es una quimera Que es una ilusión O sea que Todo el tiempo Estamos buscando Placeres Pero después Cuando llegan Son más cortos De lo que pensábamos No tan satisfactorios Como pensábamos E inmediatamente Les suceden Nuevos deseos Y nuevas aspiraciones Que nos ponen De vuelta Esa zanahoria Delante de nosotros Y estamos Constantemente Buscando cosas Que después Cuando llegan No las disfrutamos Tanto como pensábamos Y es simplemente Eso Una quimera Una ilusión Que nos mantiene Siempre Yendo para adelante Es muy interesante Que dice que Algo que a mi Me resultó Por lo menos Interesante Es que Para el El placer Es una quimera O sea Es una ilusión Y dice que El sufrimiento Y los dolores Son lo único Real Son lo que De verdad Sentimos O sea Cuando llegan Los dolores Y el sufrimiento No suele ser Una ilusión Que nos trae Menos de lo que Imaginábamos Sino que nos sorprende Aunque no los buscáramos Y nos hace Y lo hace sentir Como muy real El tema Lo que estamos sintiendo Él dice que Las cosas que notamos Las cosas a las que Prestamos atención Es lo que nos causa Dolor Es lo que nos causa Displacer Por ejemplo Dice Cuando uno es Joven Saludable Y no me acuerdo Que otra cosa más No nos damos cuenta Que tenemos salud No nos damos cuenta Que tenemos Juventud O sea Nos damos cuenta De las cosas Cuando Eso nos produce dolor O sea Por ejemplo En este caso Cuando no lo tenemos Cuando no tenemos salud Cuando aparece la enfermedad Entonces la sentimos Muy clara Esa enfermedad Esa falta De salud Pero cuando tenemos La salud No la sentimos A menos que hayamos Pasado por la enfermedad Para valorar Ese estado de salud Que básicamente Se presenta Como un vacío O sea Lo interesante De lo que dice Es eso De que Para él El placer Es negativo Negativo En el sentido De que Es una nada O sea De que Lo que sería placentero Para nosotros En realidad Es algo que No tiene Sustancia Digamos Es una nada No No Es algo que existe Sino más bien Es la ausencia De dolor Entonces En ese sentido Muchas veces Los placeres Ni los sentimos Ni nos damos cuenta Que los tenemos A menos que hayamos Pasado antes Por un sufrimiento Para poder valorarlos Para poder valorar Esta ausencia De sufrimiento Que sería el placer Mientras que Los sufrimientos Si son algo positivo Positivo No en el sentido De que esté bueno Sino Positivo En el sentido De que es algo Que existe No es una nada El sufrimiento Lo sentimos Es lo que nos hace Sentir conectados Con la existencia Lo cual es Súper interesante Como idea Filosófica Me parece Además Que es Bastante Bastante Acertado No digo que sea 100% así Creo que hay Placeres que sentimos ¿No? Un orgasmo Por ejemplo Creo que lo resentís No es solo La ausencia De otra cosa Pero es interesante Como idea Bueno Obviamente Para él La vida La naturaleza Nos deja A la intemperie Como organismos Lo que a la naturaleza Le interesa El objetivo De nuestra existencia Es el de la especie Y no del individuo Entonces Nosotros estamos A la intemperie Contra todos los peligros De la vida Y sin abrigo Frente al sufrimiento Porque igual A la naturaleza No le importa Nuestra Supervivencia Individual Ni nuestro Placer Individual Sino Lo único Que le interesa Es la especie De hecho Les voy a leer Algo ahí Para poder Ilustrarlo Un poco más Para Schopenhauer Es muy interesante Digamos que Es muy budista Con respecto A algunas cosas Ahora vamos a ver Y dice que Querer Desear Nos causa sufrimiento Porque querer Querer algo Es que algo Nos falte Por ejemplo Acá dice Todo deseo Nace de una necesidad De una privación De un sufrimiento Cuando se satisface Se calma Pero por cada deseo Satisfecho Quedan muchos Sin satisfacer Además El deseo Dura largo tiempo Las exigencias Son infinitas El goce Es corto Y mezquinamente Tazado Es muy interesante Me parece que es bastante Certero En lo que describe Entonces Por eso dice Que el deseo Y la voluntad Son una ilusión Son una quimera Son un engaño Y por eso Dice que Vivir Digamos Querer vivir Y querer Y desear Es básicamente Sufrimiento Entonces Dice esto Dice Querer Querer es esencialmente Sufrir Y como vivir Es querer Toda vida Es por esencia Dolor Cuanto más elevado Es el ser Más sufre La vida Del hombre No es más que una lucha Por la existencia Con la certidumbre De resultar vencido La vida Es una cacería Incesante Donde los seres Una vez Es cazadores Y otras cazados Se disputan Las piltrafas De una horrible presa Es una historia Natural del dolor Que se resume así Querer Sin motivo Sufrir siempre Luchar de continuo Y después morir Y así sucesivamente Por los siglos De los siglos Hasta que nuestro planeta Se haga trizas Bueno Ahí me parece Estar súper reducido Y resumido Qué es lo que Piensa Acerca de la vida Y la presencia Del dolor Y el sufrimiento Me gusta mucho La verdad Cómo Cómo plantea Las cosas Les leo Otra parte También dice eso ¿No? Como que es Luchar de continuo Sufrir siempre Y después morir Porque dice Que los momentos De paz Los momentos Donde todo está bien Son como pequeños Momentos en la vida Ya sea de la historia De los pueblos O de la historia De las personas Porque la historia Porque la historia De una persona O de una nación O de lo que sea Siempre son las historias De los conflictos Lo cual es interesante Mismo Churchill Tenía una frase Que decía Que La historia Era One dumb thing After another Que no sé Cómo sería la traducción Sería algo así Así como Un hecho calamitoso Después de otro Eso es la historia Básicamente Un hecho de mierda Después de otro Una serie encadenada De hechos de mierda No conocemos mayor juego de dados Que el juego del nacimiento Y de la muerte Preocupados Interesados Ansiosos Hasta el extremo Asistimos a cada partida Porque a nuestros ojos Todo va puesto en ella Por el contrario La naturaleza Que no miente nunca La naturaleza Siempre franca Y abierta Se expresa Acerca de este asunto De una manera Muy diferente Dice Que nada le importa En la vida O la muerte Al individuo Y esto lo expresa Entregando La vida del animal Y también la del hombre A menores azares Sin hacer ningún esfuerzo Para salvarlos Fíjense En el insecto Que va por su camino El menor extravío Involuntario De su pie Decide su vida O de su muerte Vean El animal De los bosques Desprovisto De todo medio De huir Defenderse Engañar Ocultarse Presa Expuesta Al primero que llegue Vean al pez Como juega Libre De inquietudes De la red Aún abierta La rana A quien su ley Impide huir Y salvarse El ave Que revolotea La vista del halcón Que se cierne Sobre ella A quien no ve La oveja Espiada por el lobo En el bosque Todas esas víctimas Débiles Imprudentes Vagan en medio De ignorados riesgos Que a cada instante Las amenazan La naturaleza Al abandonar así Sin resistir Sus organismos No sólo A la avidez Del más fuerte Sino Al azar Más ciego Al humor Del primer imbécil Que pasa A la perversidad De un niño La naturaleza Expresa así Con su silencio Lacónico De oráculo Que le es indiferente El anonadamiento De esos seres Que no pueden perjudicarla Que nada significa Y que en circunstancias Tales Tan indiferente Es la causa Como el efecto Así Cuando esta madre Soberana Y universal Expone a sus hijos Sin escrúpulo A mil riesgos Inminentes Sabe que el sucumbir Es que caen Otra vez en su seno Donde los tiene ocultos Su muerte No es más Con jugueteo Lo mismo le sucede Al hombre Que los animales ¿No? Entonces ahí se entiende Que para él A la naturaleza Le chupa un huevo Digamos Que muramos Que vivamos Que nos pasen Cosas malas Porque No le interesan Los individuos La naturaleza Solo le interesa Que siga la naturaleza Y la muerte De un individuo Muchas veces Es la existencia De otro Entonces En el fondo Le chupa un huevo Tiene un par De cosas más Que dice Que me parecen Interesantes No me quiero Extender demasiado Dice Hay una parte Que me gustó Mucho Porque me Resonó A mi También Y hasta Resuena con algo Que leí de Otto Kornberg Hace no tanto Que es que Para él La primera mitad De la vida Está Llena de Esperanza De esperanza De felicidad De gratificaciones De poder Lograr cosas De ser feliz De estar Satisfecho Con los logros Con los logros De la vida Y que La segunda mitad De la vida Ya cuando Empieza A decaer Digamos Más bien Aparece La desesperanza El miedo Y la decepción Tenía Una Lástima Que no noté En qué página Estaba Pero tenía Algo que estaba Re lindo Como lo decía Lo tengo por acá En algún lado Acá Al tiempo Que la primera mitad De la vida No es más que Una infatigable Expiración Hacia la felicidad La segunda mitad Por el contrario Está dominada Por un doloroso Sentimiento de temor Porque entonces Se acaba por darse cuenta Más o menos Clara De que toda felicidad No es más que una quimera Y sólo el sufrimiento Es real Por eso Los espíritus Sensatos Más que los vivos Goces Aspiran A una ausencia De penas A un estado Invulnerable En cierto modo En los años De mi juventud Un campanillazo De mi puerta Me llenaba De júbilo Porque pensaba Bueno Va a suceder Algún acoso Más tarde Maduro por la vida Ese mismo ruido Despertaba Un sentimiento Próximo Al espanto Y decía Para mis adentros Ay ¿Qué sucederá Más con miedo ¿Qué sucederá? Eh Me parece Re interesante Me hace acordar Algo que Leí de Otto Karnberg Hace poco Que es que A los narcisistas Les cuesta mucho La segunda mitad De la vida Porque justamente La segunda mitad De la vida Tiene que ver Con el ocaso Con el deterioro físico Con aceptar Las pérdidas Con aceptar Que se pudo lograr Y que no se pudo lograr En la vida Porque la primer mitad O digamos Todo el principio De la vida La vida en sí Es una gran potencialidad La vida en sí Es Se podría hacer Tantas cosas En la vida Todo está Dentro de las potencialidades Todo es aún posible ¿No? Entonces Casi no hay frustraciones Todo podría pasar Todo está en potencia ¿No? Eh Pero a medida que eso va Pasando A medida que van pasando Los años A medida que uno va creciendo Cada vez Cosas son menos posibles Y algunas directamente Ya se resignan ¿No? O sea Un ejemplo que podría darles Es Si uno tiene 5 años Puede imaginarse Siendo jugador de fútbol Si uno tiene 15 años Dice Bueno Ya tendría que estar jugando En tercera Tendría que estar jugando En no sé dónde Si uno tiene 25 Dice Me parece Ya se me pasó el tren Ya tendría que haber jugado Y si uno tiene 35 Dicen Y no Ya está Ya no fui Jugador de fútbol Me parece que se terminó ¿No? Entonces Con respecto a muchas otras cosas En la vida Pasa lo mismo Al principio Es posible Aunque no haya pasado Porque está todo en potencia Y a medida que se va desarrollando Hay cosas que se concretan Pero la gran mayoría de las cosas No se concretan Y se tienen que duelar Se tienen que resignar Y esa capacidad de resignar Y duelar Lo que Lo que se pierde Eso es algo que Los narcisistas No pueden hacer Porque justamente Lo que no pueden hacer Es asumir La falta Con respecto a su narcisismo Pensar que ellos Algo no pueden Que en algo están en falta Que algo Desperdiciaron Que algo hicieron mal Que no son tan grandiosos Eso les cuesta muchísimo Entonces La segunda mitad de la vida Dice como que es Realmente Un calvario Para los narcisistas ¿No? Porque tienen que enfrentarse Con Todas esas castraciones Todos esos duelos Que son Tan difíciles Y más allá de que No todos Somos narcisistas Creo que la segunda mitad De la vida Es dura Para la mayor parte De las personas Yo siento que estoy entrando En esa etapa Ya tengo 35 años Y es interesante Ver como Todo lo que era Potencialidad Todo lo que podría ser De la vida Se va reduciendo Y queda solo la vida Que fuiste eligiendo Y todo lo demás Se va como Desintegrando Y yo todavía No he enfrentado Grandes Deterioros físicos ¿No? Entonces Es interesante Como que Porque en parte Les decía antes Que estaba como Con esta onda Medio pesimista O medio como Acercándome A los sufrimientos De la vida Y por eso Porque empiezo a ver Como Hacia donde apunta Todo A partir de acá Si bien me queda Un montón Y además estoy muy contento Con mi vida En mil aspectos O sea Es Ese Asusta un poco ¿Viste? Como ver Cual es el camino Hacia donde puede ir La vida Entonces Es interesante En fin Para terminar Esta parte De la muerte Y el sufrimiento Los dolores del mundo Básicamente Lo que dice Schopenhauer Es que La existencia humana Oscila En últimas Entre dos Emociones Básicas Dos experiencias Básicas Subjetivas Que son El sufrimiento Con todo lo que dijimos O El hastío O sea El aburrimiento ¿Sí? Y si él decía Que El lugar El mundo Es como una especie De infierno Como un lugar De castigo Como un lugar De penitencia O sea Bueno La mitología Occidental Dividió Bien Esos dos sentimientos La vida Como el lugar De sufrimiento Y el aburrimiento Y el hastío Donde lo puso En el cielo ¿No? O sea La vida sería Como el infierno El lugar para sufrir Y el cielo Es el lugar Donde no hay sufrimiento Pero es Aburrido Bien Llegamos entonces Al final De este Resumen Este comentario De este Libro De Schopenhauer El amor Las mujeres Y la muerte Y vamos a finalizar Con Vamos a decir La solución Que propone Schopenhauer A toda esta serie De sufrimientos Interminables Dolores Y Y básicamente Tortura Que él propone Que es la vida ¿No? Que hasta ahora Viene siendo Bastante duro De escuchar A mí me resulta Súper atrapante Pero Duro en fin Y Me sorprendió Encontrar Esto Como una propuesta Como una especie De solución A esto Yo pensé Que se iba a quedar En ese pesimismo Y que iba a plantear Básicamente Estamos fritos Estamos en esta Así que Nos jodemos todos Pero no Él plantea Una forma De vivir la vida Que Nos haría Trascender Diría El sufrimiento ¿No? ¿Y con qué va a tener que ver? Va a tener que ver Con la resignación Con el renunciamiento El ascetismo Y la liberación ¿No? O sea Con una vida Asética Una vida Despojada Una vida De renunciamiento Una vida De resignación Vamos a llegar Ahí de a poco ¿Sí? Vamos a empezar Desde el principio De dónde viene Lo que él plantea Y que tiene que ver Con la moral ¿No? La moral le va a dar Mucha bola Él básicamente Va a decir Que hay Tres Principios De la moral O sea Tres principios éticos Es decir Tres Principios Que Están en la base De los actos humanos De las motivaciones Que llevan al humano A actuar Entonces Por un lado Voy a decir Que va a haber Va a estar El fundamento Digamos El principio Del egoísmo En los actos humanos O sea De hacer las cosas Por egoísmo O sea Buscando El Fin La satisfacción Propia Lo que a mí Me hace bien Ese va a ser Una de las motivaciones Por las cuales El humano Va a actuar El segundo Principio Que va a estar En los fundamentos De los actos humanos Va a ser La perversidad Que Lo que busca Es No mi satisfacción Sino que A vos te vaya mal Eso sería Lo que él llama Perverso O sea Otro de los motivos Digamos Que tienen los humanos Para actuar Es No yo buscar Lo que a mí me hace bien No buscar mi bien Sino buscar tu mal Buscar el mal Del otro Para la propia satisfacción O sea Bueno Tiene algo que ver Con el egoísmo Pero es distinto Está interesante Y Por último Va a decir Que el otro Principio Que está Básicamente En la En el fundamento De los actos humanos Va a ser La conmiseración Es decir La compasión Y eso ya Tiene Otra base Tiene Otra cualidad Y que es una cualidad Moral Y ética Más elevada De ahí viene La verdadera Bondad Pero vamos a llegar ahí De a poco Entonces por un lado Cuando habla de Egoísmo Y perversidad Va a decir que el egoísmo No tiene límites O sea De que si uno está regido Por el egoísmo Lo que quiere el egoísmo Es básicamente Que todas las cosas buenas Me sean dadas a mí Quiero poseer Todo lo que es bueno Solo yo De una forma como Bastante Angurrienta Y voraz Quiero todo lo bueno Todo para mí Nada para vos Y de esa forma Va a decir que Muchas veces Digamos Los actos morales O lo que Podrían ser Actos morales O sea Actos que son Buenos Vamos a decir O gente que hace Como el bien Digamos Entendido el bien Como Que hace algo Que Es bueno para otro Suponete Que le hace un bien Al otro Muchas veces Va a decir No es por Conmiseración No es por compasión No es por de verdad Querer hacerle un bien Al otro Sino muchas veces Es por miedo A las consecuencias Negativas O sea Por miedo al castigo Por miedo al karma Por miedo A cualquier tipo De consecuencia Ya sea religiosa O del mundo real Por miedo De los hombres Por miedo A alguna otra cosa A las leyes Por miedo Por miedo A la venganza Del otro Por miedo Al castigo De alguna forma Se hacen muchos Actos buenos Pero él dice Que esos No son buenos De verdad No No dejan De estar Dentro Del egoísmo Porque tiene que ver Con el miedo A las consecuencias Más que Un acto Moral Y va a decir Que muchas veces Si las personas No se matan Unas a otras Es porque Digamos Sobre Estas Fieras salvajes Que somos los humanos Estos lobos Estos Animales Peligrosos Estamos Apretados Por un Gran Bozal Que Inhibe Que nos Hagamos daños Unos a otros Daño Unos a otros Y que es Básicamente El estado El estado Con sus leyes Con sus castigos Con sus penitencias Le ejerce Tal presión Al hombre Que evita Que se vea Su verdadera naturaleza Que es La de ser Una fiera salvaje Y que entonces Parezcamos más morales De lo que somos Pero en realidad Es más el miedo A las consecuencias Que que de verdad Nos importe El otro En la mayoría De los casos Porque si Si no existiese El estado Primero que se vería La verdadera naturaleza De los hombres Que él dice Basta con ver Algún periodo de guerra O algún periodo De crisis Donde no está La presencia Del estado O de un ente Regulador superior Para ver De lo que de verdad Es capaz El hombre Entonces no nos asustemos Cuando nos encontramos Con esa bestia Pensando que en realidad El hombre es distinto Porque eso es lo que está En el fondo De cada hombre Y eso es lo que Cada uno Manifestaría Si no estuviese Ese gran bozal Que es el estado Lo cual es interesante Pero también En esto yo diría Que no es tan pesimista Schopenhauer Sino que Tiene cierta esperanza En la bondad del hombre Y que dice que Incluso en esos estados Ahí se podría ver Quienes son de verdad Buenos Quienes de verdad Actúan según la moral Y no porque Temen a las consecuencias Sino A quienes les nace De verdad Preocuparse por el otro De verdad Hacer actos De bien Y cree que De verdad Los hay Lo cual Nos hace pasar A Justamente La conmiseración Que tiene que ver La compasión Que le va a dar Mucha bola Que le va a parecer Algo súper elevado Y fundamental Para el ser humano Para poder Alcanzar O sea A partir de la Conmiseración A partir de la compasión Es como Se alcanza Este antídoto Contra La vida sufriente Que planteamos Anteriormente ¿Cómo? ¿Cómo es que sucede esto? Bueno Algo de esto Subía al Instagram De Asociación Libre Hace poco Y él va a decir Que Para él La compasión La conmiseración Está como En la base De todo lo que es La verdadera moral Y El verdadero bien Humano Y lo que hace Es básicamente Considerar El sufrimiento Del otro Como si fuera propio O sea Uno se apiada Del otro Porque dice Su sufrimiento Al mismo tiempo O sea Podría ser mi sufrimiento Y lo siento Como propio Es como Sufro con vos O sea Tu pasión Es mi pasión Esa es la compasión ¿No? Los dos Estamos Con este mismo patos Con este mismo Padecer Entonces La conmiseración La compasión Borra la frontera Entre el yo Y el no yo O sea La división Que el egoísmo Establece Él va a decir El egoísmo Establece Hace más grande Hace más grande La frontera Entre yo Y el otro ¿No? La hace más distante Mientras que la compasión Borra esos límites Y hace que Nos unamos Que yo y no yo No sea tan diferente ¿No? Y lo ve como En un sentido Muy positivo Es el principio De toda justicia Y caridad verdadera Y es un hecho A priori De la conciencia Humana O sea que para él No es algo cultural No es algo Aprendido Debería decir Aunque yo creo que sí Que digamos Que se puede educar Algo de eso Y que uno puede Caer en la revelación De cosas que no se daba cuenta A partir de De ser educado Pero digamos Sin distraerme Lo que él plantea Es que Es una cualidad Humana La compasión Es algo presente En todos humanos En todas las culturas En todas las épocas Y que de hecho Muchas veces La palabra humano Se usa como sinónimo De alguien que es compasivo O sea cuando uno dice Esto es lo más humano Para ser Y sí Básicamente lo que está diciendo Es lo que haría una persona Con compasión Les voy a leer Cómo arranca este ensayo De la conmiseración Para ilustrar un poco La conmiseración Es ese hecho Asombroso Y lleno de misterios En virtud del cual Vemos borrarse La línea fronteriza Que a los ojos De la razón Separa totalmente Un ser De otro ser Y convertirse El no yo En cierto modo En el yo Solo la conmiseración Es el principio real De toda justicia libre Y de toda caridad verdadera La conmiseración Es un hecho Innegable De la conciencia humana Es esencialmente Propia de ésta Y no depende De nociones Anteriores De ideas A priori Religiones Dogmas Mitos Educación Y cultura Es producto Espontáneo Inmediato Inalienable De la naturaleza Resiste A todas las pruebas Y se manifiesta De todos Tiempos Y países En todas partes Se la invoca Con confianza Por la seguridad Que se tiene De que existe En cada hombre Y nunca se cuenta Entre el número De los dioses extraños El ser Que no conoce La conmiseración Está fuera De la humanidad Y esta misma palabra Humanidad Se toma a menudo Como sinónimo De conmiseración Bueno Ahí básicamente Resume lo que Yo les acababa De decir Y Me parece Súper interesante Algo que destaco Más Antes de pasar A lo que sigue Que también Me pareció Súper interesante Es que Dice que La perversidad Y la Digamos La 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 conmiseración Se oponen Entre sí ¿Cómo lo digo? Lo estoy diciendo mal Básicamente dice esto Cuando uno está sintiendo Demasiado lástima Por una persona Demasiada compasión Por una persona Basta con Enfocarse En En su mal En que tan perversa Es Para que uno Deje de sentir Tanta lástima Y Pueda Odiarlo Vamos a decir ¿No? O digamos Desprenderse De sus cuidados Y decir como Ah bueno No le tengo Tanta lástima Total Era bastante hijo de puta ¿No? Uno podría pensar esto Y al contrario Cuando uno Está más enfocado En el odio Con la otra persona Por su Perversidad Lo que puede equilibrar eso Es Enfocarse No en sus características buenas Sino En su sufrimiento O sea Ver cuánto sufrió esa persona Ver por ejemplo El pasado De De traumas El pasado de injusticias Que le tocó vivir Etcétera Etcétera Y al verlo De esa forma Lastimosa Es casi como que Equilibra Todo el odio Que le teníamos Por los males Que había hecho Y Queda En un lugar Donde se anula Entre sí Y puede como Apaciguar un poco El odio Eso me pareció Muy inteligente Y No sé si Fundamental El argumento Que estamos haciendo Pero sí se los quería Compartir Porque a mí me pareció Interesante De cómo se equilibran El hecho de Pensar En En la perversidad Del otro En el mal Del otro Eso Digamos Hace que Incremente Nuestro odio Obviamente Y Digamos Aleja Nuestra compasión Mientras que Cuando pensamos En el sufrimiento Del otro Es como que Compensa El mal Que puede hacer Y le tenemos Lástima Entonces Lo da Casi como Una alternativa Para manejar Ya sea La lástima O el odio Enfocarse En uno O en otro De esas cosas Como que Si uno tiene Demasiada lástima Con alguien Enfócate En el hijo De puta Que es Y lo vas a Tener menos Lástima Y si vos Estás odiando Demasiado a alguien Enfócate Un poco más En En todo Lo que sufre Y Y quizás Lo odies Menos Les leo Si se ha Considerado La perversidad Humana Y se está Pronto A indignarse Ante ella Es preciso Dirigir Enseguida La mirada A la angustia De la existencia Humana Y recíprocamente Si la miseria Los espanta Vuelvan los ojos A la perversidad Entonces Se verá Que una Y otra Se equilibran Y se reconocerá La justicia Eterna Se verá Que el mismo Mundo Es el juicio Del mundo Hasta La cólera Más legítima Se calma Al instante Ante la idea De que Quien nos ha Ofendido Es un Desventurado Lo que La lluvia Es para El fuego Eso Es la Lástima Para La ira Cuando Alguien Trate De vengar Cruelmente Una injuria Lo aconsejo Si no Quiere Prepararse Remordimientos Que se Figure Con Vivos Colores Cumplidas Ya Su Venganza Que Se Represente A su Víctima Presa De Sufrimientos Físicos Y Morales El Lucha Con La Miseria Y La Necesidad Y Que Diga Para Si He Ahí Mi Obra Si Algo En el Mundo Puede Extinguir La Cólera Es Esta idea La Causa De Que En general Prefieren Los Padres A Los Hijos Enfermizos Es Que Siempre Da Compasión Verlos Eso No Lo Quería No Me Importaba Pero Bueno En fin Se Entiende La Idea Está Interesante Bien Entonces Estamos En La Salida Que Propone A Este Mundo De Sufrimiento Schopenhauer Y Es A partir De La Conmiseración Es A partir De La Compasión Por Eso Nos Detuvimos Ahí Un Rato Básicamente Lo Que De De Que Cuando El Hombre Sufre Lo Suficiente Y Tiene Suficiente Inteligencia Y Se Despierta Suficientemente La Conmiseración Como Para Darse Cuenta De Que No Solo Yo Estoy Sufriendo Un Montón Sino Que Todos Los Seres Del Mundo Están Sufriendo Muchísimo Y De Repente Todo El Dolor Del Mundo Se Vuelve El Dolor Propio Y Uno Se Vuelve Uno Con El Dolor Del Mundo De Todos Los Demás Entonces Ahí Digamos Él Dice Es Como Si Se Levantase Una Punta Del Velo Del Mayo El Velo Del Mayo Saben Que Es Esta Idea Oriental Creo Que Es Hindu De Que Vivimos La Vida Como Cubierta Por Un Velo De Ilusión Y Para Él Este Velo De Ilusión En Este Caso Se Trata De De La Idea De Ser Uno Solo En El Mundo Sino Que Cuando Se Se Corre Un Poco El Velo De Ese Maya Uno Ve Que Uno No Es Uno En Este Mundo Sino Que Uno Es Todos Los Demás Si La Conmiseración Era El Borramiento De La Frontera Entre Yo Y El Otro Entonces Cuando Soy Suficientemente Compasivo Y Los Dolores Del Mundo Son Mis Dolores Entonces Ya Se Pierde Se Levanta Esta Ilusión De Que Yo Sería Yo Solo Y Solo Me Interesan Mis Intereses Egoístas En Cambio Empiezo A Ser Uno Con Los Dolores De Todos Los Demás Y Por Lo Tanto Cuando Soy Tan Consciente De Los Dolores De Todos Los Demás Pierdo Las Ganas De Buscar Mi Propio Bien Ya Mi Propio Bien No Me Interesa Demasiado Me Me Parece Una Satisfacción Más Superficial Ilusoria No Tiene Que Ver Con Lo Que Realmente Es La Verdad En Profundidad La Verdad En Profundidad Es Que Somos Todos Uno Que Estamos Unidos En Este Mundo De Dolor Y Que La Satisfacción Que A Mi Me Da Una Cosa Es Tan Efímera Comparada Con La Realidad El Peso De Lo Que Es El Sufrimiento De Los Demás Entonces Ya Esos Placeres Tan Vanos No Me Son Tan Atractivos Entonces Lo Que Se Produce Espontáneamente En El Hombre Que Adquiere Tal Tipo De Compasión Es Una Renuncia A Los Deseos Básicamente Como que Ya Todas Las Aspiraciones Vamos a Decir Esto Completo Yo no Lo Dice Esto No Pesa Nada En Relación A Lo Que Es La Verdad Que Es Este Sufrimiento En El Que Todos Estamos Metidos Más Vale Dedicar Mi Vida A Estar En Paz Tranquilo No Aspirar A Esas Cosas Vanas Superficiales Y Más Bien Estar En Función De Ayudar En Lo Posible A Las Personas Que Están En Sufrimiento De Una Forma Más Humilde Vamos a Decir Como Que Hacia Ahí Apuntaría La Resignación El Asetismo La Renuncia Producto De Una Conmiseración Integra De Una Conmiseración Suficiente De Una Compasión Suficiente Que Nos Lleve A Ver Como Superfluos Los Deseos Egoístas Individuales Y Básicamente Lo que Él va a Decir Es que Una Vez Que Pensamos Que Estos Deseos Este Querer Esta Voluntad Es Superflua Y Ya No Le damos Tanto Valor Entonces Desaparece El Sufrimiento Porque Mucho Sufrimiento Tenía Que Ver Con Esta Búsqueda Incesante De De La Voluntad Dejándose Encandilar Por Estas Quimeras Por Estas Ilusiones Que En el Fondo Decepcionaban Y Solo Nos Traían Más Sufrimiento Entonces Al Abandonar Esa Búsqueda Lo Que Queda Es Una Tranquilidad Y Una Paz Ascética Humilde Eh 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 Resignada ¿No? Con Una Vida Bastante Eh Limitada ¿No? No No Me sale Otro Sinónimo De Ascética ¿No? Como Austera Vamos a Decir ¿No? Esto Que Enseñan Tantos Sabios Y Místicos De Distintas Religiones Esta Austeridad Eh A lo Mismo Llega Schopenhauer Eh Para Poder Alcanzar La Paz O sea Alejarse Del Deseo De La Voluntad Del Querer Y Así Alcanzar La Tranquilidad De Espíritu Les voy A leer Un Poco Como Lo Dice Él Dice Resignación Renunciamiento Ascetismo Y Liberación Cuando la punta Del velo Del Maya La Ilusión De La Vida Individual Se Ha Levantado Ante Los Ojos De Un Hombre De Tal Manera Que Ya No Hace Diferencia Egoísta Entre Su Persona Y Los Demás Hombres Toma Tanto Interés Por Los Sufrimientos Extraños Como Por Los Propios Y Llega A ser Caritativo Hasta La Abnegación Pronto A Sacrificarse Por La Salud De Los Demás Ese hiere en su alma como si fuese él la propia víctima de ellos. Insensible a las alternativas de bienes y de males que se suceden en su destino, libre de todo egoísmo, descubre los velos de la ilusión individual. Todo lo que vive, todo lo que sufre, está igualmente cerca de su corazón. Concibe el conjunto de las cosas, su esencia, su eterno flujo, los vanos esfuerzos, las luchas interiores y los sufrimientos sin fin. Por todas partes, a donde vuelve a las miradas, ve el hombre que sufre, el animal que sufre y un mundo que se desvanece eternamente. Desde entonces, se une a los dolores del mundo más estrechamente que el egoísta a su propia persona. Con tal conocimiento del mundo, ¿cómo podría, con incesantes deseos, afirmar su voluntad de vivir? Adherirse más y más a la vida y abrazarla cada vez más estrechamente. ¿El hombre seducido por la ilusión de la vida individual, esclavo del egoísmo? No ve las cosas si no lo que atañe a su persona y toma de ellas motivos siempre renovados para desear y querer. Por el contrario, el que atraviesa la esencia de las cosas en sí, el que domina el conjunto, llega al descanso de todo deseo. Desde entonces, la voluntad se aparta de la vida, rechaza con espanto los goces que la perpetúan. El hombre llega entonces al estado del renunciamiento voluntario, de la resignación, de la tranquilidad verdadera y de la ausencia absoluta de voluntad. Entonces, ahí está el resumen de lo que yo les expliqué recién. Está súper interesante, la verdad no me esperaba que llegue hasta ese punto, el pensamiento de Schopenhauer. Vieron que habla como del velo del maya, de la ilusión de la vida individual, y hasta llega a hablar de cierto misticismo, porque él va a definir el misticismo, o sea, la experiencia mística, como la toma de conciencia de la identidad del ser con todas las cosas, con todo el mundo, con todos los otros seres. Y me parece una buena definición de misticismo, ¿no? Y que para él esto es la verdad, y es a donde lleva la compasión, es a donde lleva la conmiseración única salida a los sufrimientos y los dolores del mundo. Porque esa compasión hace abandonar la voluntad y el querer de la vida egoísta. Es muy interesante porque llega como una formulación que él mismo después la compara, muy budista, ¿no? Vieron que yo no sé demasiado de budismo, pero sí tengo entendido de que ellos plantean que la vida es sufrimiento y que desear es sufrir, muy parecido a lo que dice Schopenhauer, y lo que plantean es el fin del deseo como salida a eso. Y me parece que esta resignación de la voluntad está muy de la mano con el budismo. Él mismo dice que resuena con eso, con el brahmanismo también, que tiene que ver con la religión de los Vedas, que plantea aparentemente lo mismo, y lo que él entiende como verdadero cristianismo, que también plantea esa misma vida ascética y ese mismo renunciamiento, viendo al mundo como un lugar que al sujeto no le pertenece, digamos, y que no busca afirmarse en la vida y en el mundo y en los placeres del mundo, sino que los ve como tentaciones medio diabólicas, como que el mundo medio se lo apoderó el diablo para seducir al hombre, y que lo que busca el hombre es más bien la resignación, la renuncia, el alejamiento de la vida en este mundo. Entonces para él el cristianismo, el budismo y el brahmanismo plantean cosas muy parecidas que tienen que ver con su doctrina y lo que para él es la liberación del alma humana. Distinto va a decir que para él tiene mucho más que ver el cristianismo con el budismo y con el brahmanismo que con el judaísmo. En fin, les leo otra parte que habla del perverso egoísta, digamos, de cómo vive sufriendo, cómo vive atormentado por sus deseos, por su voluntad, mientras que el ascético, aquel que se ha liberado, encuentra la paz. Dice Mientras que el perverso, entregado por la violencia de su voluntad y de sus deseos a tormentos internos continuos y devoradores, cuando el manantial de todos los goces llega a secarse, se ve reducido a apagar la sed con el espectáculo de las desventuras ajenas. O sea, se ve entregado por la violencia de su voluntad y de sus deseos a tormentos internos continuos y devoradores y cuando eso no lo satisface, entonces intenta encontrar goce buscando ver el espectáculo de las desventuras ajenas, ¿no? Sabiendo al otro sufrir. Con eso se contenta. Por el contrario, el hombre que está atravesado por la idea de la dejación absoluta, cualquiera que fuese su desnudez, por privado que esté exteriormente de toda alegría y de todo bien, gusta, sin embargo, de pleno regocijo y goza de un sosiego verdaderamente celestial. No más diligencia inquieta para él, no más jubiloso, perdón, no más júbilo bullicioso, ese júbilo al que tantas penas preceden y siguen. Inevitable condición de la existencia para el hombre que tiene gustoso apego a la vida. Lo que siente es una paz inquebrantable, un sosiego profundo, una íntima serenidad, un estado que no podemos imaginar sin aspirar a él con ardor. Entonces comprendemos bien que todo deseo cumplido, toda dicha arrancada a la miseria del mundo, son como la limosna que sostiene hoy al mendigo para que mañana se muera de hambre, a la vez que la resignación es como una tierra recibida por herencia que pone para siempre al abrigo de los cuidados al feliz poseedor. ¿No? Hace esa comparación. Es interesante, o sea, yo no sé si estoy de acuerdo porque yo no lo viví por lo menos esa resignación como para decir si verdaderamente esa es la salida de los sufrimientos del mundo y la forma de alcanzar la paz. Pero está interesante. Tampoco sé ni aclara él si él llegó a ese estado. Supongo que si lo describe de esta forma es porque algo de ese estado debe haber experimentado. Entonces vamos a creerle. Pero en sí mismo es interesante. Es interesante también esto que iba a decir que a mí me encanta Nietzsche y me encanta Freud, obviamente, me gusta el psicoanálisis en sí. Y siempre se hace como una relación entre los pensamientos de Freud con Nietzsche, mismo con Schopenhauer también, ¿no? Y es interesante porque en este punto diría que Schopenhauer es bastante contrario a Nietzsche y también a Freud. O sea, para Nietzsche, al contrario, pensar en la resignación de la vida diría que es bastante contrario a su pensamiento. Lo tendría que pensar e investigar porque alguna cosa sobre el budismo y la vida ascética le leí decir sin demasiada crítica. Pero sí pienso que él pone un gran énfasis de su pensamiento en la voluntad de poder, en cómo el humano quiere dominar y que hay una moral aristocrática que quiere dominar y que quiere aferrarse a esta vida y que para él la moral esclava es la moral que busca irse de esta vida porque no la puede soportar y quiere volver virtud lo que en realidad es debilidad. Y entonces trata de volver, o sea, hace una recrítica al cristianismo diciendo, claro, tratan de volver virtud lo que en realidad es pobreza de espíritu, que es abandonar el cuerpo, abandonar la voluntad, abandonar las aspiraciones. Para él eso no tiene que ver con el superhombre. El superhombre tiene que ver con superación, tiene que ver con voluntad de poder, etc. Entonces es interesante cómo en esto Schopenhauer es completamente contrario a Nietzsche. Y mismo lo que yo entiendo por el pensamiento freudiano y creo que de la mayor parte de los psicoanalistas, nosotros ubicamos la realización del sujeto en el deseo, le damos mucha importancia al deseo como fuente de la felicidad a la que se puede aspirar en la vida, y acá Schopenhauer más bien invita a abandonar el deseo. Si bien se puede discutir si lo que Schopenhauer llama voluntad es lo mismo que lo que en psicoanálisis llamamos deseo, no lo sé, pero me parece que en un punto sí, o sea, el deseo cuando hablamos en psicoanálisis, gran parte de eso es un deseo individual, egoísta, vamos a decir, ¿no? O sea, que atañe al sujeto y que busca como su bienestar, no es puramente altruista. Entonces, en ese sentido sí podemos hacer una comparación y decir que son contrarios. Es interesante. Lo que dice Schopenhauer, entonces, de que una vez que el hombre esté resignado, encuentra paz, encuentra tranquilidad, íntima serenidad, lo que queda, una vez que su voluntad es resignada, una vez que renuncia a la voluntad y al deseo, solo queda, dice, el conocimiento como si fuese un espejo del mundo. Yo entiendo que se refiere a que una vez que la voluntad se aquieta y se renuncia a ella, entonces queda el intelecto como puro reflejo del mundo, no enturbiado por el deseo. Lo cual también creo que es bastante criticable de si uno realmente puede ser espejo del mundo y no enturbiar las cosas con la propia subjetividad, si uno podría llegar a tal purificación, digamos, de su intelecto, me parece imposible en un sentido, pero también quiero rescatar, digamos, el punto que hace porque entiendo también de que puede ser más fiel ese reflejo que otro que está demasiado enturbiado por los deseos, ¿no? Entiendo a dónde puede apuntar, digamos, más allá de las críticas que se le pueden hacer. Bueno, creo que básicamente eso, quizás terminaría con esto para aclarar, porque es algo que me parece interesante que él plantea en relación al suicidio, porque toda esta renuncia del mundo, renuncia a la vida, renuncia de la voluntad, renuncia al deseo, podría ser entendido como una especie de elogio al suicidio, pero él aclara, se toma el trabajo de aclarar que no, así que por favor no entiendan cualquier cosa, quédense en esta vida. Él básicamente lo que dice es que la persona que se mata no está haciendo verdaderamente una renuncia a su voluntad, sino más bien, digamos, quiere la vida, pero... ¿cómo lo dicen? Quiere la vida, pero solo se queja de sus condiciones, ¿sí? O sea, no es que no quiere vivir, sino que como no puede dejar de desear, no puede parar de sufrir, y lo que no quiere es ese sufrimiento. Entonces, de lo que se quiere escapar es de ese sufrimiento, y no de la vida. En realidad quisiera vivir y quisiera alcanzar las cosas que desea, pero como no puede parar de desear, y eso le trae sufrimiento, entonces, para sustraerse ese sufrimiento, se mata, según Schopenhauer, ¿no? Pero dice que es una mala estrategia, que es cobarde, porque él dice que es como un enfermo que prefiere conservar su enfermedad antes que someterse a una dolorosa operación que lo llevaría a la salud. ¿No? ¿Por qué? Porque él dice que si él soporta esa dolorosa operación, que en este caso para él sería, si soporta el sufrimiento que tiene la vida, ese sufrimiento, tarde o temprano, lo va a llevar a renunciar a la voluntad. Y una vez que renuncia a la voluntad, ahí se va a acabar el sufrimiento, y va a encontrar la salud, y va a encontrar la paz y la tranquilidad. Pero como no quiere soportar ese sufrimiento, ese tratamiento, esa operación que lo llevaría a la salud, entonces se va de la vida para intentar ahorrarse ese sufrimiento. ¿Sí? Pero para él, ese inmenso sufrimiento es necesario y es lo que lo llevaría a la paz final y a la salud. Así que nada, eso para aclarar de que no vayan a pensar que la solución ahora es irse de la vida suicidándose. En fin, creo que ya pasamos por todos los lados posibles en este comentario de este libro. A mí me encantó, me encantaría saber qué pensaron ustedes. Seguramente siga haciendo comentarios de lo que voy leyendo, ya sea de Schopenhauer o de otros textos psicoanalíticos, filosóficos, etc. Digan abajo qué es lo que pensaron al respecto, me encantaría saber. Y también si tienen alguna recomendación de algo que les gustaría que comente, algún texto, algún libro, algún artículo, alguna cosa, me interesa saberlo también. Muchas gracias por acompañarme. Y que sufran en paz. Eso es interesante porque él dice que cómo nos deberíamos decir nosotros, entre humanos, en vez de decir señor o dama o lo que sea, deberíamos decirnos compañeros de sufrimiento. Eso sería mucho más real y mucho más compasivo. Así que compañeros de sufrimiento, vayan en paz.